Un cuarto de los chilenos hace la famosa bicicleta financiera para poder pagar sus deudas, pero la pandemia, la cesantía y la falta de recursos está haciendo que esa carga se haga aún más pesada. Se ha hecho muy pesado, demasiado tenés que sacar de un lugar para arreglar otras cosas. Sí, súper difícil. Y yo creo que ninguna familia hoy en día, así como está la situación, llega a fin de mes. Hay muchas deudas que pagar, muchas, muchas deudas que pagar, que cuesta. Y eso hace que te sirva más interés porque igual te atrasan uno o dos días y te cobran un interés. Es terrible, es terrible. Y es que llegar a fin de mes se ha hecho casi imposible para algunos. Pero ¿qué pasa cuando realmente no se puede? ¿Cuando la plata no alcanza para pagar las deudas que tengo? Hay algunas alternativas y una de ellas la ofrece la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, un plan de renegociación con el que la persona puede ordenar sus deudas morosas sin tener que perder sus bienes. Es un procedimiento voluntario, gratuito, administrativo, gratuito porque la persona no tiene que incurrir en un gasto, en un abogado para representarse y administrativo porque ocurre en la superintendencia. La superintendencia actúa como una especie de mediador entre la persona deudora y sus acreedores para reorganizar las deudas y pagarlas con nuevos plazos. Para esto hay requisitos. Tener dos o más deudas vencidas por más de 90 días corridos, que sumen en total más de 80 UF o 2.294.000 pesos, no haber sido notificado de una demanda a causa de las deudas y no haber emitido boletas de honorarios en los últimos 24 meses. En el 93% de los casos se logra un acuerdo con los acreedores de manera exitosa en un plazo aproximado de dos meses. La segunda alternativa es la liquidación, es decir, vender los bienes para pagar las deudas. Y este liquidador va a tomar posesión de los bienes, los va a vender, los va a hacer líquidos y va a hacer reparto. El saldo que quede de la deuda, que no se alcanza a cubrir con la venta de estos bienes, se va a extinguir. En otras palabras, es declararse en quiebra como persona natural, pero eso se recomienda solo en última instancia, porque deja de ser gratuito al requerir representación de profesionales ante la justicia. Aquí hay que tener cuidado. Aunque la superintendencia también ofrece esa ayuda, hay varias agencias asesoras de deudores y desde el CERNAC advierten sobre ciertas precauciones que hay que tener en cuenta. Exige información de qué se trata el servicio que va a contratar, el costo final del mismo, un contrato por escrito y guarde la publicidad en caso de que exista cualquier incumplimiento futuro. Consigere que el pago de los servicios sea por el resultado y no a bonos mensuales que no tienen aparejado ningún tipo de respuesta a la gestión realizada por la empresa. Según datos de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ya hay 1.200.000 clientes que han reprogramado algún tipo de crédito. De todas maneras, hay quienes suman cada mes mayores complicaciones para cumplir con sus compromisos financieros. El trámite para renegociar está disponible a la superintendencia de insolvencia de manera online.